Vencido con el alma amargada En suelo a su dolor, colgada de un clavo la guitarra En un rincón la tiene abandonada De su sonido ya no le importa nada Tirado en una cama no hace más que llorar En alguna ocasión alguien le oyó esta canción Mi muchachita no me dejes morir Vuelve te ruego que no puedo vivir Si supieras las veces que he soñado Que de nuevo te tenía a mi lado Mi muchachita no seas cruel No me abandones, quiero verte otra vez Mi muchachita Ay, no me dejes que me mata Poco a poco tú desde Dormía tranquila la barriada Nada aturbaba el silencio de la noche Cuando se oyó sonar allá en la oscuridad El disparo de una bala fatal Corrieron ansiosos los vecinos Que presentían el final de aquel drama Y lo encontraron tirado en una cama En un charco de sangre al pobre payano Pero antes de morir Alguien le oyó cantar así Mi muchachita no me dejes morir Mi muchachita no me dejes morir Vuelve te ruego que no puedo vivir Si supieras las veces que he soñado Que de nuevo te tenía a mi lado Mi muchachita no seas cruel No me abandones Quiero verte otra vez Mi muchachita Ay, no me dejes que me mata Poco a poco tú desde ¡Gracias!